Música Estamos en la región Perú Trabajando acá, sacando medidas para cambiar los aluminios de los cuadros Y bueno, venimos a esta hora porque no hay gente Son las 11 y media de la noche Y estamos tratando de no molestar a los pasajeros Así que por eso venimos a esta hora a trabajar Música 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 Mi nombre es Hernán, soy nochero de acá de la estación Perú Esta hora es una hora que no hay pasajeros Y es el momento que se puede hacer la limpieza profundamente Es una cosa que te duele los brazos cepillarlos Para que a la mañana esté limpita de nuevo El trabajo se hace todos los días Y bueno, para que la gente viaje bien, cómoda Esto, mañana a la mañana, va a estar impecable, brillando Música Música Estamos en la estación Pasteur, en la línea B Estamos colocando un mural Porque esta va a ser una estación dedicada a la ambia Estamos trabajando hasta ahora Porque como verán no hay nada de gente Y se nos hace más fácil hacer el trabajo Música Música En un rato, bueno, limpiamos Queda listo el trabajo Y nos podemos retirar tranquilos Música Música Primeramente, buenas noches Digo buenas noches porque son Es la una de la mañana Hicimos colocación y acondicionamiento de piso En la estación Malabia Estamos haciendo pulidos de piso Y nuestro trabajo es que todo queda parejo Para que se pueda caminar mejor Se pueda limpiar mejor Y es más higiénico Música Música Se tiene que hacer de noche Son pocas horas, pero Se tiene un poquito mal trabajo Pero vale la pena hacerlo de noche Porque hay menos trance Música A la noche En el subte hay vida Se trabaja Música 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 Música